Es una estrategia que ha recopilado todas las estrategias europeas, nacionales, algunas locales y algunas municipales, y la hemos intentado adaptar aquí. Todo esto ha sido posible gracias a la empresa BG, que desde el año 2017 estuvo trabajando en esta estrategia y aderezada con la información pública, que también nos aportó numerosas cuestiones sobre las que teníamos que mirar, aportar a la estrategia. Hemos hecho este documento, que se aprobó finalmente en abril de este año, en el Consejo de Gobierno. En realidad, nosotros, para hacer esta estrategia, hemos visto o hemos diagnosticado lo que yo le decía, que eran los dos factores o dos agentes de cambio muy importantes que hay en la isla, que están sometiendo a la biodiversidad a un extendulamiento. Uno, por supuesto, es el poblamiento humano. En este caso, la población de Tenerife, que era una población sustentable en el siglo XV, sobre 135.000 habitantes. Esto está valorado por Antonio Machado, que después hizo esa referencia. Yo la utilicé para usarla aquí. Un gran problema que tenemos en la isla, porque la isla ha aumentado de densidad de forma significativa en todo el territorio. Y desde un poblamiento de 1.052.000 habitantes en la isla que hay actualmente, entre residentes y extranjeros, hemos llegado a una densidad de 526 habitantes por kilómetro cuadrado. Lo que supone 8 veces más lo que es una población sustentable en la isla de Tenerife. Si se fijan, el poblamiento de la isla no tenemos, en nuestra isla no hay nada verde. O sea, no hay baja densidad de poblamiento, sino que el poblamiento es muy similar al que hay en la metrópoli. En las grandes ciudades, como verán, ese es un mapa del Instituto Geográfico Nacional. Con lo cual, ese primer agente de cambio, que es importante para poder controlar los factores de biodiversidad, se une a otro problema que no es solo un problema insular, sino que es un problema de todo el mundo. Que son las especies invasoras y en las que actualmente el cabildo de Tenerife realiza un gran esfuerzo de control. Desde el año 2018 se hacen controles de poblaciones de todo tipo en la isla y vean ustedes ahí el numerito que hay ahí debajo. No sé si esto señala o no señala. Bueno, 2.500 animales se han cogido solo por la empresa pública Splan, porque después el operativo interno del cabildo y otras administraciones como la Red Exo cogen otros tantos animales que están campando a sus anchas y causando problemas a la conservación. Vean que, tal y como hablamos, las dos primeras líneas son de cabras y ovejas que suponen las 800 animales pendientes que se cogieron en tanto un teno como una naga en la pasada campaña de 2021-2022. Igualmente, existe otra parte del control de las invasoras, que son las especies invasoras, donde tenemos más de 70 especies en la isla que causan realmente problemas ambientales, pero que el cabildo de Tenerife debido a la magnitud del problema ha priorizado sus actuaciones en 30 plantas, las más conflictivas, las más problemáticas, y que realmente están causando problemas. Y a ello se le añade, porque estamos intentando las distintas administraciones hacer investigaciones para mejorar la eficacia en su control y en algunas de ellas ya se ha controlado. Pues el año pasado, en el año 21, en los últimos nueve meses, se han cogido casi 100 toneladas de residuos vegetales de especies invasoras, de los cuales está ahí el 60% y eso es un logro que se ha hecho con trabajo y con investigación, se dejan en el territorio para que esos nutrientes sean absorbidos y las partes rolares son ya únicamente las que se llevan a vertedero. Entonces, con estos dos agentes de cambio, que para mí son importantes, pero no sé si para ustedes también, la estrategia de biodiversidad hizo un diagnóstico de cómo estaban nuestras especies y nuestros hábitats en la isla de Tenerife. Y, por malsemáforo ese que hay ahí, clasificó la problemática ambiental en un estado favorable, cuando el estado de las poblaciones era óptimo, desfavorable, cuando estaba deteriorado, muy malo, si el estado era negativo, incluso había muchas de las especies, sobre todo, que no tenían datos, no se conocían sobre ellas. De este estudio, o de este diagnóstico inicial, sale que de 626 especies que valoraron en unos talleres que se hicieron, en varios talleres, entre profesionales, técnicos y científicos, y salió esa tabla que está ahí, que es un poco indicativa del estado de conservación de nuestra biodiversidad. La que destaca que las especies, 27 especies, están en un estado desfavorable, malo, y, en cuanto a los hábitats, es aún peor, porque tanto los hábitats dentro como fuera de los espacios naturales tienen un 42% de estado desfavorable, malo. Entonces, ese diagnóstico que hicimos nosotros lo hicimos en la Unión Europea. Queremos contrastarla porque nosotros nos inspiramos en la estrategia de la Unión Europea, incluso en las estrategias internacionales de la ONU. Y ellos dicen, o la estrategia europea dice, que casi tres cuartas partes de la tierra, de la superficie de la tierra, se han visto alteradas. Que en los últimos 40 años la población mundial de especies y de este se ha reducido en un 60% como consecuencia de las actividades humanas. Y que la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas se encuentren entre las mayores amenazas a las que se enfrenta la humanidad en las próximas décadas. ¿Y qué es lo que propone la Unión Europea en grandes líneas? Les iba a decir que esto que les voy a contar sobre la estrategia es un mero trailer de lo que es realmente la estrategia, porque tiene muchas acciones que no podemos contarlas aquí. Pero bueno, he puesto aquí lo que realmente la estrategia propone como objetivos máximos. Uno para especies, debido al declive que se ha producido desde el último, desde el siglo XIX hasta la fecha, propone intentar que la comunidad internacional se comprometa a que no se produzca ninguna extinción de especies por culpa de la acción humana, al menos cuando ésta pueda habitarse. Y en cuestión de espacios y de hábitat, estoy siempre hablando de especies y espacios, conseguir que se garantice para el 2050 que todos los ecosistemas del mundo se hayan recuperado, se han recibido y estén adecuadamente protegidos. Y proteger y recuperar los ecosistemas marinos y terrestres, tropicales y subtropicales, en las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, debido a su altísimo valor en la biodiversidad. Si se fijan, ese último punto es un guiño de la Unión Europea hacia las regiones ultraperiféricas, como uno de nosotros, por su elevada biodiversidad. Bien, pues con ese diagnóstico inicial y se plantea 101 líneas de actuación en nuestra estrategia, con 600 propuestas para cada una de esas líneas en esos ámbitos que están en el reino. El ámbito científico, el de gestión, el de cambio climático, el ámbito de las políticas sectoriales, de la cooperación y coordinación interadministrativa y del ámbito social. Bueno, pues uno de los objetivos más importantes para la conservación de hábitats es el objetivo de conferir protección jurídica. Esto es de la Unión Europea. Dice que hay que conferir protección jurídica al 30% de las superficies terrestres y al 30% de la marina como mínimo. Y además incorporar los corredores ecológicos dentro de una red trans-europea. Ya verá que los corredores ecológicos realmente lo que están uniendo es esos trocitos o rincones de biodiversidad que están separados unos de otros y que mediante los corredores se intenta unir esa naturaleza que está fragmentada. Y por otro lado, pues que quería comentar aquí que el 30% de la superficie marina no contamos con ella. Y así como en tierra tenemos una protección superior a la que propone la Unión Europea, en el mar todavía no tenemos protegido nada. Bueno, pues con respecto a nuestros ecosistemas, les voy a hablar de los ecosistemas estos que están... Les voy a dividir para que vean esquemáticamente, porque a mí me gusta dividir los ecosistemas que actualmente están bien conservados y los que están mal conservados, porque no puedo descifrar cuáles son aquí los que tienen problemas de conservación. Entre los problemas, entre los que están bien conservados, podemos citar el Monte Verde, que actualmente pues tiene propuestas de mejoras en 2.500 hectáreas para poder mejorarlas en el pino canario, pues se pretende mejorar la naturalidad de estas especies y con un plan ambicioso de que cada año se restaura o se naturalice a densidades naturales más de 420 hectáreas anuales. Y en el caso del pino radiata, que también estaba... que era abundante en su época, cada vez es más reducido porque ha ido desapareciendo y queda solo por tratar ahora mismo 800 hectáreas de ese pinal que es exógeno, que es exótico para la isla. Pero claro, yo les hablo de los sistemas que están bien conservados que coinciden con el territorio o los terrenos que son públicos. Ahora les voy a hablar de la parte que es más ácida, que es la parte que está de la corona forestal para abajo, que es prácticamente privatizada y donde la conservación ahí es muy difícil, es donde realmente tenemos problemas de conservación, salvo en aquellos espacios naturales que están en esa franja, que están francamente amenazados por la presión humana. Y entonces les hablo de este bosque, que es el bosque olvidado, le llamamos olvidado porque nadie habla de él, y tampoco que no queda. El 93% de ese bosque ha desaparecido. Actualmente solo quedan 2.000 hectáreas de ese bosque. Y de esas 2.000 hectáreas no todas están en suelo público, porque los que están en suelo público corresponden a los cauces públicos. El resto está en terrenos privados. O sea que puede ser que haya incluso menos. Y estamos hablando, muchos nos conocen de los dragos o los draconales, que no conocemos ninguno en la isla, de los palmerales, de los sabinales, almacigales, acebuchales, los granadillos, el fin espino negro. Ahora estamos hablando de esas especies que están reducidas en un 6% de superficie de la isla. Nosotros en la estrategia hemos ideado, pues, aquello que pedía la Unión Europea, que son crear corredores ecológicos para intentar aumentar la superficie de ese bosque por toda la isla. Es un trabajo que ha hecho un convenio de empleo de los fondos de apoyo a los jóvenes. El proyecto se llama Nuevas Oportunidades de Empleo. Y durante dos años ha estado diseñando ese corredor, que va básicamente a unir todos los espacios naturales. Por ejemplo, si se fijan en el espacio de las lagunetas y anagas, pues llevan más de 300 años separados con las infraestructuras. Lo que se pretende es que esos corredores pasen por las ciudades y que se mejore un poco o que se aumente la cubierta vegetal del termógeno. Es una propuesta, pero si se fijan, también en los espacios del piso basal o del piso bioclimático cérico, falta por trazar. Ese es el siguiente proyecto que vamos a intentar trazar, porque necesitamos que esos espacios tengan corredores para las especies. O sea, para que las especies puedan tener intercambios genéticos entre ellos, y que se puedan volver a unir lo que hemos separado. Bien, pues un corredor ecológico no es eso. Este corredor existe en la isla a la altura de Ico. En realidad es un espacio que atraviesa la infraestructura. Por una vez no es la infraestructura la que ronda un espacio. Es un espacio que intenta que ahí haya intercambios genéticos, no solo de la vegetación, sino de la fauna, de la fauna invertebrada, que quizás es a la que menos vemos y la que menos nos preocupa y que realmente es donde existe el problema. Y además permite el intercambio de servicios ecosistémicos para que la gente pueda pasar, pueda... Y qué es lo que hemos hecho, lo que han hecho estos jóvenes del programa de empleo. Pues ir mirando los retazos de zonas de bolsa de suelo que hay por la isla, los distintos municipios, para ver por dónde se podía trazar eso y crear lo que se llaman bosques y islas que en el futuro pudieran unir esa vegetación. Es la última oportunidad que tenemos de recuperar el bosque unidado. Y ese es el esfuerzo de mentalización que estamos haciendo, no solo en este foro que es el indicado, sino a todos los ayuntamientos y a todo lo que se tropieza con nosotros. Bien, ¿y qué es lo que aporta para el medio ambiente? La mejor, la gestión más correcta en el medio natural y para la sociedad, pues, naturaleza. Es decir, que no entendemos un corredor ecológico como algo intocable, sino que la gente pueda realizar todos sus servicios, apícolas y, en fin, ganaderos deportivos, que ahora se usan mucho. Y, de esta forma, mejorar un poco nuestro cinturón verde en la isla. Otro de los fundamentos de la estrategia europea para la conservación de los suelos propone que el 25% de las tierras agrícolas deben dedicarse a la agricultura ecológica de aquí a 2030. Y esto, aquí hago un paréntesis, porque, claro, el suelo rústico que tenemos en Canarias está como medio desnotado. Le permitimos la construcción, instalación de infraestructuras, suelos industriales. Es un suelo para nosotros, o por nuestra normativa, está considerado como residual. En cualquier momento lo podemos cambiar. Sin embargo, son los últimos suelos que nos quedan. Solo nos quedan 18.500 hectáreas de suelo agrícola que se está cultivando, de las 88.000, que pude calcular, de las 88.000 se me queda un 21% de suelo que se esté cultivando ahora. Pero lo que propone aquí la estrategia, hay que trazar una línea para proteger eso, porque si no, al final, si nosotros dejamos construir, pues pasará por el suelo que está al lado. Está el suelo agrodiverso que está a este lado de la diapositiva y en la parte alta lo que ocurre cuando los suelos se permiten urbanizar o construir su cuarto de aper o lo que sea. Esto yo creo que es fundamental para mantener la soberanía alimentaria de la isla. Y, bueno, pues, es una de las cuestiones que se plantean en la estrategia. Pero, claro, para ese suelo, no para el suelo público, que ya es público, sino para el resto de la isla que tiene un suelo privado, lo que se plantea no es ni más ni menos que la patrimonialización de suelo. Volver otra vez a los suelos comunales, que alguna vez existieron, y que se permita de esta forma recuperar determinadas zonas que están sin poderse restaurar. ¿Cómo? Con un fondo de adquisición de terrenos destinados a la conservación de la naturaleza, que no tienen que ser solo fondos públicos, sino que pueden ser fondos privados, a la ausencia de cómo se utiliza en otros lugares de Europa. El mar de Canarias es muy grande para nosotros, sin embargo, nosotros no lo tenemos protegido. Tenemos 450.000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva, y más que se quiere aumentar, pero realmente aprovechable para la biodiversidad son los fondos desde los cero a los menos 200 metros. Y eso solo hay en Tenerife, 747 kilómetros cuadrados, de los cuales aprovechable es bastante menor. Bueno, lo que propone la estrategia, en base a lo que nos decían los expertos y a lo que decían algunos profesionales que se consultaron para hacer esta estrategia, y que estaba bastante manida, nosotros hemos cogido aquellos que eran más interesantes para la conservación de la biodiversidad, y era que recomendarles que la actividad pesquera profesional se desplace hacia fondos de más de 200 metros de profundidad, con el fin de facilitar la recuperación natural de la biodiversidad litoral. Por otro lado, promover el uso de artes selectivas y sostenibles, que eso se hace aquí en Canarias. Lo que no se hace son las concesiones administrativas que se producen en el mar internacional a grandes expresas que no llegan ni siquiera los recursos tróficos aquí en Canarias. Pero aquí, la mayoría de las veces ya se hacen. Hay actividades que no, los trasmayos y todas esas cosas que se vienen utilizando. Pero bueno, por cierto que una de las cosas que propone la estrategia precisamente es aumentar la vigilancia para evitar ese tipo de conductas que son tan dañinas para la conservación. Y la creación de reservas marinas en la isla. Yo creo que es urgente ya crear esas reservas, puesto que los recursos tróficos del mar, que pese a todo tenemos unas aguas más limpias, las más limpias de todas las Uniones Europeas, están aquí en Canarias. Una de las cosas que propone la Unión Europea, y que no quería dejar pasar aquí, porque creo que es importante y va asociado a la estrategia de conservación, es conseguir que las ciudades de más de 20.000 habitantes cuenten con un plan de ecologización urbana ambicioso. Es decir, que las ciudades se vuelvan verdes, no que ese 5% que tienen actualmente se definen realmente a zonas verdes, que están obligadas por ley, pero yo creo que además se pide que se aumente ese tanto por ciento de los planes urbanísticos para hacer aún más verdes las ciudades. Un apartado distinto es la apicultura, porque la apicultura lo que propone es que se detenga la pérdida de polinizadores por ser un servicio esencial no solo para el ecosistema, sino para la alimentación humana. El 90% de las especies silvestres y agrarias dependen de la zoopolinización y se generan más de 250.000 millones de euros nada más en materia agrícola por los polinizadores. Es tan importante los polinizadores que la Unión Europea ha creado una estrategia independiente solo para ella que se está intentando desarrollar. En cuanto a la energía, no tenemos nada contra la energía y renovables, al revés, creo que cuanto más mejor, pero lo que no nos gusta es que se someta la pirónima y de la isla a ese tipo de proyectos que se podían haber hecho en otra serie de superficies como almacenes, en fin, tejados, ciudades, antes de someter a esa discontinuidad que le han provocado a la conservación en ese momento. Bueno, y como estamos en la campaña de La Pardena, quería hacer un guía aquí al organizador, Alejandro, sobre la iluminación que tiene la ciudad. Solo quería hacer una reflexión. Esa es cómo se ve nuestra isla desde nuestros satélites. Y quería decir, si se fijan, la línea de abajo es la línea de abajo. La línea más abajo del gráfico es la de España. España es la que más gasta en alumbrado público de toda la comunidad europea. gasta 114 kilovatios habitante año en alumbrado público, frente a los países de Holanda, Alemania, a los países bajo la Centro Europa, que gastan solo 41 kilovatios, son menos de la mitad. Entonces, la reflexión es que deberíamos llegar por lo menos a los límites que se gastan en Centro Europa para mejorarlos. Pero una reflexión simplemente que quería hacer es que cuando nosotros nos dormimos en nuestras casas, apagamos la luz para poder dormir bien. Hoy en día la cronobiología estudia que si tú duermes con la luz encendida, vas a tener malos sueños. Imagínense ustedes, todas las especies silvestres que viven en Canarias, que han vivido la sueña en los tiempos, en todos sus tiempos, con la oscuridad que nos sometamos continuamente a luz y no le apaguemos la luz durante toda la noche mientras nosotros dormimos con tranquilidad, con la luz apagada de noche. Esto es importante y cada vez se detecta más, hay más estudios, esto está sacado en un estudio científico, de que afecta a la salud humana y a la salud de las especies silvestres. Y por último, para acabar, que ya creo que voy mal, me quedan cinco. Ah, sí. Vale, para acabar simplemente he puesto aquí lo que pretende la estrategia de la biodiversidad. La estrategia de la biodiversidad propone convencer para que estas cosas se hagan y concienciar, es decir, elevar la conciencia ecológica y ambiental sobre lo que tenemos en nuestra isla. No solo la nuestra propia, conocernos a nosotros mismos, pero es también importante conocer lo que nos rodea. No para ustedes que están perfectamente concienciados, es una estrategia para la ciudadanía. Es decir, creemos que hay que emplear nuevos lenguajes, nuevas conexiones neurológicas. Tenemos que venir con más profesionales a explicar esto que muchos técnicos que no sabemos explicar y que no hemos llegado durante 70 años. Esto no es una reflexión mía, es una reflexión que se hace en muchos foros internacionales. Tenemos que llegar a la ciudadanía de otra manera y para eso necesitamos los medios de comunicación social, los psicólogos y una multidisciplinaridad de profesionales que nos ayuden a comunicar lo que realmente nosotros queremos. Decía, recuerdo cuando estaba empezando a estudiar, y con esto termino, leía la Estrategia Mundial para la Conservación de la Naturaleza y había uno de los objetivos que me llamaba la atención que decía, los ciudadanos tenemos que poder elegir sobre lo que queremos para nuestra naturaleza, para nuestros proyectos, para nuestras ilusiones de cada día. Y eso es lo que creo que hay que conseguir. Que la gente se ilusione y que decida sobre los proyectos que se quieren construir en la isla y cómo queremos el modelo de isla. De otra forma, no creo que se pueda conservar la biodiversidad. Gracias.